El tiempo es hoy Es la verdad Corre el reloj No hay marcha atrás El tiempo es hoy El tiempo es tu lugar Toma una acción No hay marcha atrás ¿Cómo dormir frente a este problema? Las ganas arden y la tierra quema ¿Cómo enfrentar esta diferencia? Haga lo justo y toma conciencia El tiempo es hoy Es la verdad Corre el reloj No hay marcha atrás Bosques de la Amazonía Flora y paura en agonía Todo el aire respirado A cuarenta y cinco grados El tiempo es hoy El tiempo es hoy Es la verdad Es la verdad Es la verdad Corre el reloj No hay marcha atrás No hay marcha atrás Cómo dormir frente a este problema No hay marcha atrás Y las ganas arden la tierra quema Tierra crema demora Tierra crema Tierra crema Corre el reloj, no hay marcha atrás Eche un hueso, defiende tu lugar Toma un asión, no hay marcha atrás Y me matan, puño, surja y sasa, chacupi Muño, ñapaz, ra, huracán, alpa, parru, paja Y me matan, puño, surja y sasa, chacupi Y me matan, puño, surja y sasa, chacupi Gracias Gracias